vamos en este tutorial a un punto bien importante para establecer una comunicación empleando el protocolo modbus que es el mapeo de memoria o identificar cuáles son las memorias que tiene disponible el equipo para generar la comunicación y compartir esta información con los otros componentes o hardware o dispositivos con los que nos vayamos a comunicar para poder identificar la el mapa de memoria vamos a ir a esta opción ya tenemos el clip programming software no les había mencionado pero en este caso estamos con la versión exactamente el lado 20 sí está hasta de 2008 al 2017 estas como la última la más actualizada y vamos a ir a la siguiente opción en el área de program que es como un árbol tipo pues explorador voy a ir a la opción address speaker vamos a ver speaker para que ver todas las direcciones y aquí yo tengo todos los grupos de memoria disponibles en el equipo si ustedes ven los tipos de memorias todos están aquí disponibles sí y yo puedo ir observando cuáles tengo todos los tipos de memorias disponibles en este plc y efectivamente voy a ubicarme nuevamente en las entradas que serían acá identificadas con la letra x y están enumeradas y vamos a ver la siguiente opción si yo amplio un poco acá ustedes en esta ventana van a poder ver que existe algo que se llama display modbus abres al colocarlo de esta manera tengo entonces las direcciones normales del plc vienen están sus entradas como las entiende y al frente cuál sería la dirección modbus en la que estaría ubicado esa por ejemplo esa entrada y entre paréntesis cuál es la función que puede utilizar para poder leer esa memoria o tomar esa información miren que entonces empiezo con las direcciones de propias de input de status porque estas son entradas y las puedo leer con la función 2 del protocolo modbus estoy viéndolas en formato decimal y tal pues si la cambio formato de hexadecimal pues éstas van a cambiar pero sigamos viendo en formato decimal que es como el más habitual y si voy por ejemplo a las salidas del plc que son con la letra y si ustedes pueden ver con respecto al direccionamiento modus aquí algo bien interesante regresemos las entradas comienzan en el tipo de memoria de input status arrancan con 1 ellas arrancan exactamente en la posición 1 2 3 es una dirección muy parecida a lo que a lo que habitualmente tenemos en el protocolo pero cuando vamos a direcciones de las salidas que sería la función de coil status estas direcciones normalmente habitualmente en el protocolo modus arrancan en 0 entonces ahí tendríamos la 0 la 1 la 2 la 3 pero aquí algo bien interesante en este equipo estas salidas están mapeadas en la dirección 8193 y esto es importante porque si no tenemos eso en cuenta a la hora de establecer una comunicación estaremos pidiendo información tal vez en una dirección que no existe y nos dice entre paréntesis que para ver las salidas tenemos varias funciones las vamos a explicar la función 1 sería el coil status que leer cómo están las salidas la función 5 sería forzar una salida simple y la función la función 15 forzar múltiples salidas donde estoy viendo toda esa información porque bueno yo me sé todas las funciones ya de tanto estar trabajando con este protocolo pero recuerden que yo he hecho un artículo en el cual les voy a dejar el enlace que está en mi blog y es un artículo bastante detallado acerca del protocolo modus en este artículo si van al apartado de funciones del protocolo van a poder encontrar todo esto que estoy hablando miren ahí hablamos de la función 1 read coils las salidas la función 5 write single coil o sea escribir una simple bobina para forzar una salida y la función 15 write multiple coils o sea escribir en múltiples salidas entonces ya les mostré donde pueden acceder a toda esta información detallada del protocolo en cambio si vamos solamente a las entradas tenemos la función 2 que sería leer las las entradas aquí miremos nuevamente la función 2 que sería read discrete inputs o sea leer las entradas discretas simplemente continuemos viendo otros componentes por ejemplo este tipo de memoria el tipo de memoria de ese el tipo de memoria de ese empiezan las direcciones por 4 todas las direcciones que empiezan por 4 el protocolo modbus rtu son los familia son los famosos holding register o registro holding register o registro de retención aquí tenemos las funciones con las que yo puedo acceder a los registros de retención o a los holding register la función 3 leer un registro la función 6 escribir un registro y la función 16 escribir múltiples registros esto puedo leer y escribir o sea son de lectura y escritura son si el esclavo yo le estoy trabajando le un holding register él puede colocar un valor y yo también lo puedo leer o yo puedo también cambiar ese valor miremos el tipo de funciones de direcciones propias de modbus que empiezan con el 3 que serían input register ya estos son holding register vamos a ver input register cuya función para poder acceder a acceder a ellos en la función 4 la función 4 sería input register y la función 3 sería holding register ahí estamos bien les vamos a revisar que ya las estaba viendo desde hace rato ya la estaba viendo entonces por lo tanto función 3 holding register pero miremos a ver por acá vamos a ver por acá función 4 input register estos son solamente registros de retención empiezan con la dirección 3 efectivamente y aquí y pueden ver algo ya viendo esto un poco más en detalle pueden ver que son solamente memorias de lectura si ustedes ven aquí son solamente memorias de lectura que eso es propio la función 4 y si vamos a la función 4 estos son la función 4 read input register solamente leer registro de entrada voy a ver algo que quiero entonces ya con respecto a esto explicar miren por ejemplo que los la función 2 que es read input status o los las entradas ver el estado de las entradas son solamente lectura puedo leer esa información si voy a los coil status tiene sentido que yo pueda leer y escribir porque puedo leer con la función 1 pero también puedo forzar o sea escribir un valor con la función 5 entonces aquí voy viendo poco a poco qué tipo de actividad puedo realizar si lectura o escritura y la función con la que lo puedo hacer bien por el caso de los temporizadores solamente leer el estado de esas entradas solamente lectura y luego con la función 2 y así sucesivamente es importante habilitar esta opción si habilitó esta opción se despliega todo lo que es esta columna con las direcciones propias del protocolo modus y también les dejo en la información de soporte del curso para que puedan acceder al artículo del protocolo modus y puedan ver un poco más en detalle todo lo que he desarrollado es un artículo bastante extenso pero para este tutorial para este vídeo en sí interesa es que identifiquen las funciones del protocolo y y y y y y y